Hola, bienvenida, bienvenido a la más bienestar holístico, oráculo a lectura de cartas de ángeles para todo el año 2023. Bueno, antes de comenzar, voy a mover un poquito la cámara para que vean, acá arriba están las cartas de la Virgen María de Doreen Virtue, las del Arcángel Miguel, también de Doreen Virtue, las de la Guía Diaria de Doreen Virtue y mis cartas. Antes de hacer el oráculo, pregunté cómo puedo hacer el oráculo y lo quería hacer originalmente en esta constelación y poner como carta mensual mis cartas y la de la sanación con ángeles, la que nada más tiene una palabra como mensaje adicional. Pero me estuvo llegando todo el tiempo, no, como carta principal la Virgen María y como adicional mi carta. Entonces así lo vamos a hacer y estas dos, esta de Miguel es la virtud que nos pide Miguel trabajar para este año 2023, en especial en que enfocarnos. Y esta de acá es la energía mundial o externa que se percibe, es contra o con lo que vamos a trabajar dependiendo qué es lo que se vaya a salir. Y obviamente va a haber una carta principal de la Virgen María, que es la energía o lo que nos pide entonarnos para el año 2023, la Virgen María. Antes de hacer la lectura, quería comentar de la numerología. Hoy casualmente en Instagram entré y un periódico puso el numerólogo fulano de tal, dice que el año 2023 es un 7. Yo lo conozco diferente, entonces lo vamos a hacer como yo lo conozco. Y según mi numerología, este año 2023 es un 5, no es un 7. Y el 5 representa la liberación, todo lo que tiene que ver con estética, con belleza también, con brillo, con magia, con sorpresa agradable, como un poquito cuento de hadas, digamos. Y la liberación en el sentido de arreglar asuntos, de tomar decisiones, de emprender tal vez algo nuevo, tal vez un cambio de lugar, de cambiarte de casa, cambiarte de país, de inversiones nuevas, de cosas nuevas, igual puede representar todo lo nuevo, una nueva relación de pareja. Ahora, es un poquito común, no al 100% un nuevo comienzo porque se basa en lo ya trabajado, pero sí tiene que ver con cerrar ciclos, con terminar lo que estabas haciendo y empezar con algo nuevo que puede ser que sea totalmente diferente a lo que ya estabas haciendo. Puede ser que no, puede ser que se une, pero en ese sentido la liberación, el soltar también, el liberarte de X situación. Entonces, bueno, solo quería comentar porque yo no creo que tenga nada que ver un 7 de hecho en la numerología del 2023. Yo siento que este año va a ser, como lo decía en los oráculos anteriores, es la vibración que yo tengo, ahorita vamos a ver que es lo que sale con las cartas. Pero yo creo que va a ser un año productivo, un año abundante, aunque pues no pinta la situación así, ¿no? Hablando de la inflación y de la recesión mundial, bla, bla, pero aún así yo siento que sí va a haber una abundancia y digo, no me refiero solo a lo económico, este, abundancia es mucho de, ¿no? Va a haber mucho amor, mucho apoyo, mucha amistad, mucho bienestar. Y acuérdate que pues somos esponjas energéticas, de acuerdo a la estación de radio que nos enfoquemos, pues es lo que vamos a vivir y escuchar. Entonces trata de enfocarte en lo positivo, en lo bonito, este, y pues manteniendo un poquito también el, la frase del año pasado, que se fue dando, que no salió de entrada, que fue la que he repetido, que dice, no dejes que nada, ninguna situación, ni nadie, ninguna persona, ni tú misma, ni tú mismo, opaque tu brillo, ¿ok? Entonces brilla tu máxima extensión. También quiero agradecer todos los comentarios que han hecho siempre a fines de mes, con los oráculos, a cada uno de ustedes que participa, la gente que lo comparte en Facebook, hay personas donde veo que lo compartieron y le doy like, pero no puedo escribir un comentario de, de, oye, pues te agradezco que hayas compartido esto en redes sociales. Entonces, este, a todos ustedes que comparten esos mensajes angelicales, les agradezco. A los que me han acompañado, me han apoyado, este, durante, pues ya ahorita, no sé cuántos años, pero yo creo que son como ocho. Bueno, pues también muchas gracias de corazón, y como saben, somos 13,700 suscriptores, chistosamente se paró en 13,900, de ahí 200 se salieron. Y yo, de lo que estoy viendo, los videos, los están viendo entre 200 y 300 personas realmente, este, como tal. Los demás tienen la suscripción, pero no están viendo los videos. Entonces, activamente somos más o menos 300 personas en este canal. Entonces, bueno, muchas gracias por ser parte de Adamas Bienestar Holístico. Y a cada uno, y cada una de ustedes les mando un beso, un abrazo de luz, muchas bendiciones. Y bueno, vamos a ver qué nos depara el año 2023. 23. Normalmente, saco esta carta primero, pero me dijeron que no, que la sacara hasta el final. Y eso se me hace un poco difícil, porque esta normalmente, la primera carta es la que da la tonadita para toda la tirada. Pero, este, pues yo sigo las instrucciones. Si me dijeron que no, pues no. Entonces, me voy a seguir con las otras. La del Arcángel Miguel. Esa es la energía interna que nos pide trabajar Miguel, con la que nos pide la virtud. La situación que nos pide trabajar Miguel para este año, cada uno de nosotros. Y esto es nuestro, nuestro ser interno, nuestra tonalidad para este año, internamente, de cada uno de nosotros. No es la carta principal, como lo decía, de la Virgen María, que la voy a poner hasta el final, si así me lo pidan. No sé por qué me lo dificultan. Pero bueno, de eso se trata. También irte superando. Bueno, esta es la carta. Ahorita la voy a levantar. Quiero sacar nada más también la de la guía diaria, porque es la contraparte de esta carta. Esto es lo que, la energía que se va a percibir mundialmente, colectivamente, digamos. Y esto, pues vamos a ver qué es lo que sale. Y de acuerdo a eso, pues es lo que hay que trabajar. Si es algo, pues no, muy positivo, pues hay que tratar de levantar esa energía. Y si es algo positivo, pues unirnos a esa energía positiva. Vamos a verlo. Muy bien. Entonces, la energía interna que nos va a regir, sobre todo en este año 2023, es... Miren qué bonito. Tu hogar está protegido por los ángeles. Y recuerda, en hogar, yo siempre lo he visto como el corazón, ¿no? Como el alma, nuestra parte más íntima. Y dice lo siguiente. Oración. Arcángel Miguel. Gracias por cuidar mi casa y sus habitantes. Te pido pongas a tus ángeles guardianes en cada puerta y ventana, asegurando su seguridad. Gracias por guiar mis finanzas para poder costear fácilmente mi renta, hipoteca o impuestos. Así se ve la carta. Y bueno, esto me encanta porque nos está diciendo el arcángel Miguel que trabajemos todo este año 2023 con la certeza de que la corte celestial, todos los Maestros Ascendidos, los Ángeles, Arcángeles, la Virgen María, Cristo, Buda, el universo, como lo quieras denominar, toda la energía positiva nos está apoyando y que nosotros también a la vez seamos ese soporte para los demás entonces nos están diciendo que estamos protegidos que no hay problema, que tranquilo, todo está bien estamos seguros, pero darle también esa sensación de seguridad a los seres que nos rodean, el contagiarlos con esta energía de seguridad esto creo que es importante, sobre todo por esta inestabilidad que ha habido constantemente de la situación mundial, siempre estamos a punto de una tercera guerra mundial, por la guerra en Ucrania, por Taiwán por Corea, por X o Y son varias las amenazas que tenemos luego de que va, bueno ya hay hambruna en muchas partes del mundo como decía, hay 600 millones, escuchaste bien 600 millones de personas buscando un nuevo hogar que son refugiados, sean de guerra, sea de hambruna o sea de cualquier situación entonces bueno la energía que se va a percibir socialmente es esta y dice shower of abundance que tal lluvia de abundancia entonces no estuve tan errado, miren y dice to heal your financial situation first give us your worries concerning money para sanar tu situación financiera o económica primero danos a entender cuáles son tus problemas o cuál es la problemática ¿no? entonces bueno pues ahí estás chin, no puedo pagar la hipoteca debo en la tarjeta de crédito todas las situaciones ¿no? y dice we will guide you in order to show you how to create and accept abundance nosotros te vamos a guiar en orden para demostrarte y enseñarte cómo crear y aceptar abundancia hay gente que le cuesta trabajo el aceptar lo que fuera y mucho más la abundancia entonces esto es importante hay unos ejercicios de Luis Hey que recomiendo mucho este y es realmente el sabernos válidos o valiosos para aceptar y también la abundancia y en este caso pues Doreen lo maneja de una manera económica pero recuerden abundancia es mucho de mucho amor mucha paz, mucha tranquilidad mucho bienestar mientras trabajamos juntos tu situación económica va a sanar tan rápido como tú lo permitas ok entonces bueno aquí como poncios pilatos se lava las manos y dice que de acuerdo a lo que tú permitas la velocidad en que tú permitas que es tu situación económica sana pues va a sanar entonces bueno me gusta porque este si está la abundancia como tal va a ser la vibración genérica para el año 2023 pues por fin es algo positivo ¿no? entonces bueno estamos protegidos y va a haber abomado y es un buen pronóstico ¿no? voy a mover estas cartas para arriba voy a bajar estas y recuerden que arriba de esta todavía está al final la de la Virgen María que es la que va a regir todo el año 2023 no sé bien cómo voy a hacer esto para hacerme más para atrás un poquito que quepan van a caber creo nada más seis meses y de acuerdo a eso pues ya miren aquí te voy a tener una de las anteriores sí entonces bueno vamos a mezclar un poquito y vamos a empezar con enero y así nos vamos a seguir ok entonces la carta principal el mensaje principal va a ser por cada mes de parte de la Virgen María y de mis cartas va a ser el mensaje adicional como de apoyo puede ser que de buenas a primeras no entendamos el mensaje entonces el de apoyo es el de mis cartas ok vamos a pedir que aparezca enero por favor enero del año 2023 cuál es el mensaje de la Virgen María febrero por favor para el año 2023 para todos nosotros marzo por favor para el año 2023 para todos nosotros marzo 2023 abril 2023 abril 2023 mayo 2023 no andan así como que brincando luego las cartas andan como un poquito este ahora sí que como haciéndose el robar jajaja entonces enero febrero marzo abril mayo falta una más junio que no nos va a caber aquí encima todo el año ahí está junio y yo creo que también le voy a meter pausa después de junio porque yo no sé por qué pero nada más grababa bloques de 22 minutos la cámara eso ya ya lo descubrí no sé por qué está como limitada eso no se puede cambiar entonces bueno nuevamente enero 2023 carta adicional para el año 2023 el mes de enero carta adicional para el mes de enero carta adicional para el mes de febrero del año 2023 2023 carta adicional año 2023 marzo marzo abril 2023 abril 2023 mayo y junio 2023 eso es como que estaban más dispuestas junio 2023 muy bien pues empecemos el mes de enero voy a tratar de irme también un poquito rápido no me voy a detener mucho al menos de que sientan la necesidad de extenderme un poquito más el mensaje de la virgen maría para el mes de enero 2023 es action tomar acción ya luego luego sin pensarlo today I take action in real action related to the priorities that I have previously put off hoy tomo acción en relación a las prioridades que anteriormente hice a un lado entonces bueno obviamente primero tenemos que tener prioridades saber que es importante y bueno recuerda es como en año viejo que hacemos nuestra lista para año nuevo de que es lo que nos proponemos no y ahora si que nos piden desde enero entrar de lleno a lo que nos propusimos no entonces no es de ah deja que pase todavía la cuesta de enero y la voy a pensar sino nos piden acción de una vez actual ok y la carta adicional para enero dice amistad miren que padre yo siento que nos vamos a apoyar de las amistades en la acción y dice arcángel raguel la amistad es un pacto de amor balance compañerismo confianza y comprensión los ángeles te enviamos a las personas precisas pues miren que bonito vamos a tomar acción esto es no se contactar que se yo en mi caso tal vez una galería y una galería que le tengo muchas ganas entonces bueno no se contactar esa galería tal vez hacer exposiciones en lugares nuevos donde no hay expuesto que se yo es tomar el teléfono tomar el correo electrónico y tener la acción no tener la iniciativa y ver que pasa de ahí pero igual yo creo que es importante comentarlo con amistades de oye pues este estoy tratando no se de contactar esta galería y puede ser que alguien de tus amistades diga oh pues yo conozco a este cuate al galerista pues ya entras muy diferente no creo que el apoyo de las amistades va a ser muy importante en este mes en general lo es pero en este mes de enero este nos van a ayudar las amistades las y si no están las amistades ahí van a llegar personas nuevas este recuerda que las aves del mismo plumaje vuelan juntas entonces la corte celestial que de por si nos está protegiendo nos va a enviar a la gente adecuada para poder tomar acción creo que está bastante comprensible y bastante fácil muy bien proseguimos con febrero febrero dice tenderness ternura así se ve la carta y dice I'm both gentle and powerful soy ambas cosas gentil amable y poderoso poderosa entonces bueno aquí justamente yo creo que por eso me pidieron trabajar con la energía de la Virgen María porque necesitamos justamente esta energía femenina hay tanta masculinidad con la guerra con la manera de proceder de tantos países que es importante que haya esa sutileza esa amabilidad ese cariño esa sensibilidad esa ternura al fin y al cabo entonces bueno puede ser que también esto sea se me ocurre ahorita febrero mes del amor y de la amistad de que se dé algo de ternura con las amistades de que no sé haya abrazos haya caricias haya besos y tal vez pues no solo en plan amistoso sino tal vez en un sentido amoroso en plan pareja muy bien bueno esto es para febrero y la carta adicional dice protección custodia Miguel que es muy parecida a esta de acá y dice arcángel Miguel suelta todo el miedo enojo angustia preocupación tristeza o inseguridad te protejo y cuido al igual que a los tuyos y tus bienes amén bueno de hecho es casi idéntica esta de acá ¿no? entonces nos está recordando nuevamente Miguel así como que acuérdate esta es la energía que debes de tener ¿no? creo que hay como que un recordatorio aquí porque puede ser que vivamos una experiencia similar a alguna del pasado pero que se yo voy a empezar por mí por decir algo yo llevo 22 años sin pareja soltero hagan de cuenta que me llega el amor ¿no? entonces tal vez por intuición por protección ya estás así como que a ver espérate realmente es una persona de buenos sentimientos realmente siente lo que dice que siente este no es una persona mentirosa bla 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 por las experiencias anteriores que tal vez no fueron positivas estoy dando nada más un ejemplo no digo que esto vaya a pasar pero como es algo repetitivo algo que ya vivimos el recordatorio es de que esto es algo nuevo de que esto es te estamos protegiendo te estamos mandando a la gente adecuada ¿ok? no te preocupes suelta acuérdense del soltar también del 5 ¿no? de déjate guiar en este sentido ahí va y por eso la ternura ¿no? déjate guiar suelta pues me gusta suena bien puede ser que esto también sea con un negocio nuevo que sea ok voy a emprender nuevamente un negocio nuevo una propuesta nueva no tiene que ser una propuesta romántica este y estoy como dudoso invierto no invierto de por si la situación no está para estar invirtiendo ¿no? que el ego te esté rayando el disco de la negatividad y pues los ángeles te están diciendo échate el clavado hazlo ¿no? este pero de una manera amorosa de una manera tierna eso significa que no sea de golpe ¿no? sino que sea fluido que sea armonioso ¿ok? no sin forzar situaciones ok bueno creo que queda claro para marzo vamos a ver miren como nos está recordando la corte celestial que nos cuida o sea para los que están con nada aquí nuevamente marzo nos dice la corte celestial te estoy cuidando tranquila tranquilo todo está bien ok y dice I allow myself to feel safe and enjoy my life knowing that heaven is watching over my loved ones and me que es idéntica a la este a la que de la protección bueno la corte celestial nos procura nos cuida y dice yo permito sentirme a salvo y seguro a sabiendas y de disfrutar de mi vida a sabiendas de que la corte celestial me procura tanto a mi como a mis seres amados ok y vean está lleno de rosas los ángeles la virgen el niño jesús o sea todo está en armonía todo está bien todo está padre bonito no entonces yo lo que creo es que ya estamos como que tan golpeados de los últimos años de que va a ser como es que es demasiado bueno para ser cierto como que no lo vamos a querer creer real no sea lo que sea y puede ser que sean varias cosas no solo una recuerda la abundancia no puede ser que sean en el sentido personal una nueva pareja puede ser un nuevo negocio también y puede ser un nuevo viaje y puede ser un nuevo no sé qué y que digas ya es abrumador esa abundancia y suena demasiado bueno para ser cierto entonces nuevamente nos están diciendo aquí estamos todo esto es para ti tranquilo acéptalo abre tu corazón y deja que las cosas fluyan ok entonces bueno la carta adicional es sabiduría y dice arcángel jofiel las respuestas están en ti confía en la sabiduría interna y ojo fiel te ayudo en reconocerla nuevamente pues en ese sentido creo que es justamente lo que acabo de decir confía y que tu sabiduría interna tu intuición que te está diciendo esto sí te lo mereces esto sí es para ti esto sí es real esto sí está bien no es así como que yo creo que este año por fin va a ser un buen año donde van a romperse muchas cosas negativas y van a empezar a brillar por fin después de mucho tiempo las cosas que sembraste positivas y no sólo me refiero de año pasado antepasado sino me refiero de la última década para acá de que por fin ya se está dando todo esto que ya merecía salir a la luz ok vamos para abril hasta yo ya me quedé dudoso de lo bonito que están saliendo las cartas truth verdad de la gladiola es el arcángel gabriele de la comunicación y dice I'm lovingly honest with myself and others soy amorosamente honesto conmigo y con los demás yo en mi caso creo que ahí se van a dar tal vez pláticas familiares acerca del pasado y lo que nos está recordando aquí la corte celestial es ser amorosos no al tener la verdad o nuestra verdad debemos de aún así ser considerados y tratar de no ser hirientes sé que a veces cuesta trabajo porque el ego porque el ego te llama a decir jaja ya ves tuve razón pero no va por ahí no se trata de que si te hubiste la razón o no simplemente se trata de que salga la verdad como tal y de que le des la oportunidad a la contraparte o las contrapartes a ver la verdad tardaron tal vez mucho tiempo en verla y guiarlos de una manera amorosa y decirles pues mira de una manera amorosa este tal vez no tenías la capacidad o no tenías la disposición de ver las cosas como realmente son pero pues esta es la realidad etc y no de ah ahí te la embarro y yo tenía la razón no es lo contrario nos piden hacerla de manera amorosa entonces como carta adicional dice celebración miren yo en el sentido de mi familia creo que esto va a ser positivo va a ser como bueno ya ya lo hablamos ya llegamos a un acuerdo común vamos a celebrar es el arcángel Janiel que dice mi vida es un presente un regalo lo celebro ahora vivo en el presente con gratitud festejo en la gracia divina ahora viva ok entonces esto es así como que se logró todo está bien todo tranquilo ya no hay malentendidos ya entendimos no creo que por ahí va por lo menos el asunto entonces bueno está muy positivo todo este año la verdad me pongo ya dudoso no suena demasiado bueno para ser cierto entonces nos seguimos con mayo pues va mejorando milagro bueno yo creo que realmente si seguimos en esta positividad y va a ser como en crechento va aumentando esto realmente se van a dar no solo uno sino varios milagros yo deseo de corazón también que esto que sería en mayo fuera el fin de la guerra en Ucrania por ejemplo eso sería algo fabuloso y dice I trust in God to know the perfect solution to this situation yo confío en Dios para saber la perfecta solución para esta situación ok y es la Virgen María la Virgen de Guadalupe de hecho la que está representada acá y una de los aprendizajes que he tenido es que no tengo que tener las respuestas siempre de hecho a veces es bueno no tenerlas porque con eso nos dejamos sorprender por parte del universo aunque si digo las respuestas están en ti y pues las respuestas casi son a través del amor incondicional el trabajar el actuar el ser hay veces que las respuestas no las tenemos y yo creo que es parte de la magia este como saben soy un poquito clar y audiente este últimamente no se ha dado mucho esto no no se han comunicado tanto aunque si lo hacen pero no no con la frecuencia anterior y este mucha gente me decía ay bueno pero si tienes esa habilidad porque no escoges los números del melate o del loto o bueno de la lotería de lo que fuera y pues ya no ya resolviste tu vida por ahí no funciona los mensajes te llegan y es lo que ellos te dicen esta es la prioridad esto es importante y no cuáles son los números de la lotería que van a ganar entonces este por eso no funciona y hay veces que quieres también saber algo y hay como una barrera de parte del universo en que te dicen no es como con los niños perdón que con los niños dices no te adelantes vas a echar a perder la sorpresa viene algo muy padre pero no te lo quiero adelantar porque si no deja de ser sorpresa entonces por eso hay veces que también no hay esta comunicación tan adivinativa como uno quisiera bueno entonces vamos a dejarnos sorprender de los milagros no solo uno sino varios en mayo y la carta adicional es fe eso es lo que se necesita para que se cumplan los milagros y es el arcángel Miguel que dice mi fe en Dios los ángeles la vida y en mi mismo es inquebrantable el pacto de luz con la existencia confío fluyo y brillo en paz amén entonces bueno esto es sobre todo para la gente que le cuesta ser positiva el mantener la fe en alto y como dice la carta la fe tiene que ser inquebrantable hago nuevamente hincapié en la analogía de lo que es para mi la fe que dado el ejemplo de que tenemos unas semillas de girasol y las vamos a plantar en la tierra las vamos a regar y tenemos la certeza que de estas 100 semillas digamos 80 van a germinar en una planta de esas 80 tal vez 50 van a crecer y de esas 50 30 van a florear por decir algo pero sabemos que ese es el proceso de la vida la falta de fe es meter la semilla regarla y al no se cuarto quinto día checar si la semilla está haciendo lo que debe de hacer si está germinando si está sacando el palito para la raíz y el palito para el tallo o la guía digamos que el palito se me ha acomodado este y esa es la falta de fe el checar si está bien si está haciendo lo que está supuesta hacer esa semilla y la otra falta de fe es ah si no yo sé que va a germinar pero yo estoy esperando sandías o sea tiene que haber también una cierta coherencia no no puedes esperar que salgan sandías si plantas de girasoles esto es de acuerdo a la ley del dharma y karma no que bueno si das algo positivo pues en teoría debe de regresar algo positivo para ti y en este sentido ah que decía con tal vez ya ahorita sea el momento de cosechar lo que has cosechado por los la última década o más ah siento que realmente es por ahí y de hecho nos va a como que sorprender de que wow que se yo salieron girasoles y también sandías y no me di cuenta que había semillas de sandías dentro de las de girasol no o sea a ese grado va a haber este cosas positivas y milagros este año entonces bueno los muevo un poquito ah y por último el mes de junio el sexto mes miren que tal amor por fin amor y dice love is the answer to all my questions el amor es la respuesta a todas mis preguntas ok y la adicional dice ciclos siento algo de resequedad en la garganta ahorita voy a hacer una pausa voy a tomar algo y seguimos y voy a probablemente quitar las cartas entonces si quieres sacarle una foto a la pantalla lo puedes hacer y dice arcángel jeremiel la existencia está llena de ciclos día y noche vida y muerte ayúdame a cerrar los ciclos tras aprender mi enseñanza y abrir nuevos ok como estamos a mediados de año creo que aquí nos está pidiendo jeremiel de hecho es que es el contador el hacer un balance el decir a ver ya llevamos medio año de la aventura te gusta lo que estás viviendo si vamos bien por acá verdad o quieres que le demos todavía un ajuste para otro lado ok igual el cerrar ciclos no sé que ciclo no haya estado cerrado pero el saber que la vida se comprende de ciclos y es pues cerrar el ciclo puede ser que se termine una amistad que fallezca un ser amado no sé pero aceptarlo con amor la respuesta es el amor a sabiendas de que es parte del ciclo de la vida y dar gracias de que este ser nos acompañó de que estuvo a nuestro lado no sé yo creo que por ahí va un poquito el asunto y es también tal vez un poquito meterle un poquito la pausa el tener esa comunicación divina sexto mes el seis es comunicación divina así como que a ver checando con la base que opinan ustedes este no sé es como afinar tal vez una una pieza musical que ya está padrísima pero y que tal si le metemos acá todavía estos coros o si le metemos acá la contravoz o si le hacemos acá esto es como ajustar si hacerlo más afinarlo no afinar esta obra de arte que estamos creando para este año entonces yo creo que vamos digo súper bien para este año bueno hago una pequeña pausa y ahorita continúa el video de por sí bueno continuábamos entonces con las cartas de la Virgen María y queremos saber el mes de julio el séptimo mes julio julio 2023 julio julio 2023 agosto 2023 el octavo mes agosto agosto 2023 septiembre 2023 por favor septiembre 2023 septiembre 2023 octubre 2023 noviembre 2023 noviembre 2023 noviembre 2023 noviembre 2023 y diciembre 2023 diciembre 2023 es el cierre de año muy bien y la carta y la carta adicional de las mías julio julio 2023 por favor julio 2023 maestros maestros ascendidos ángeles maestros ascendidos ángeles muestranme julio 2023 julio 2023 agosto agosto 2023 agosto 2023 septiembre 2023 septiembre 2023 septiembre 2023 septiembre 2023 octubre 2023 octubre 2023 octubre 2023 octubre 2023 Noviembre de 2023 Diciembre de 2023 Diciembre de 2023 Diciembre de 2023 Muy bien, seguimos Julio 2023 Dicen, trust, confianza, confía Realmente estamos protegidos bien Y dice, I know that God In His infinite wisdom and love Is answering my prayers now Yo sé que Dios, en su infinita sabiduría y amor Está contestando mis pregarias en este momento Entonces, bueno, confiemos en la corte celestial nuevamente O sea, como empezamos acá Y dice, disolver obstáculos El arcángel Rafael Es la primera carta que está así como que bueno No tan bonita Que de todos modos nos está diciendo que nos va a ayudar La verdad estoy sorprendido Lo positivo que ha salido todo el año Y dice arcángel Rafael Ayúdame a disolver cualquier obstáculo En mi trayectoria A abrir caminos Y a reconocer las oportunidades que se me presentan Amén Yo creo que esto es como una pausita O un No digamos tropiezo Pero Algo Una pausa De la parte del universo En julio Como vamos tan en ascendencia Es un desacelere Digamos En julio Ok Veamos como está agosto Supuestamente es el octavo mes que representa la abundancia Vamos a ver que dice Alegría Entonces bueno Alegría Al disfrutar de este momento Doy gracias a Dios Por mi vida Ok Entonces si Este Hubo ahí un pequeño Este Una pequeña pausa Como para hacerla de emoción Y pácatelas Agosto Disfrutamos al máximo Y somos muy alegres Y al demostrar esta alegría Ante Dios Pues nos haga Le estamos dando gracias Por las bendiciones recibidas Y de mi carta dice Oraciones contestadas Ahí está Ahí está tu premio Ahí está tu recompensa Ahí está lo que estabas pidiendo Arcángel Gabriel Tus oraciones fueron escuchadas Y son contestadas De acuerdo al tiempo divino Todo se resuelve Para el bien mayor De todos los involucrados Y eso es lo más importante Se resuelve Porque acá teníamos Los obstáculos Y disolver obstáculos Entonces acá es Tener la confianza En que Rafael Va a sanar La situación Va a armonizar La situación Va a disolver Los obstáculos Y que todo Se va a resolver Para el bien De todos los involucrados Todo está bien Todo va a estar bonito Todo está padre Tú tranquila Tranquilo Tú festeja Tú Sea alegre Canta Diviértete Muestra tu alegría Ok Septiembre Patience Parece que esta segunda parte Es como Una para abajo Una para arriba Y no para abajo En cuanto a energía negativa Pero De paciencia A ver Aguarda Bájale un poquito A tu entusiasmo ¿No? Entonces nos piden paciencia En septiembre Es que así luego nos pasa ¿No? Como los niños Nos engolosinamos Y ay quiero más Y quiero más bonito Y más 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 Entonces aquí es como que A ver Bajemos un poquito Al entusiasmo Y dice I trust I trust in divine timing Yo confío en el tiempo divino Ok Entonces bueno Todo Pinto bien En agosto Y pues ya en septiembre Que se yo En agosto nos proponen matrimonio En septiembre Nos queríamos casar Por decir algo Entonces espérate Tandito Todo se tiene que organizar Se tiene que planear Se tiene que hacer No signifique que no se vaya a dar Si no se va a dar En el tiempo divino Es como un ejemplo De lo del matrimonio ¿No? Puede ser que se firme un contrato Que se venda O que se compre la casa Que se yo Cualquier situación El trabajo nuevo No se Bueno Y dice Niños Ya se por donde va el asunto Dice Arcángel Raguel Sé como los niños Juega Diviértete Disfruta No cuestiones Simplemente sé tú Confía en ti En la vida Y en el cielo Suelto Fluyo Sonrío Y río Miren como Se da a entender aquí El cinco nuevamente ¿No? Que decía de soltar De disfrutar De ser Entonces Bueno Nos piden paciencia Pero Continúa con tu alegría Con tu canción interna ¿No? Tal vez no se está dando Al ritmo A la velocidad Que tú desearías Pero se está dando Entonces tú Tranquilito Tranquilita ¿No? Octubre Bueno ya Nada más son tres cartas No puede salir algo muy Bueno espero Muy negativo Honesty Honestidad Miren que bonita está acá La Virgen Me encanta como sale Ok Dice I am in touch With my true Feelings Regarding this situation Estoy en contacto Con mis Emociones O sentimientos Emociones Más bien Estoy en contacto Con mis verdaderas Emociones En relación A esta situación Ok Entonces es En octubre Ser realmente Honestos Puede ser No sé Ahí No sé si está hablando Ahorita el ego De que nos hicieron Esta propuesta Se iba a firmar Todavía no se firma Y aquí Con la honestidad Es Realmente Es esto Lo que quiero O no ¿No? Ya es como Muy definitivo El asunto Este Y puede ser Que sea que sí ¿No? No sé No tengo ni idea Pero nos están pidiendo Ser honestos Con nosotros mismos Con nuestras emociones Con lo que estamos sintiendo Esto es como Un chequeo Como hubo acá En el mes de junio ¿No? Con Jeremiel Es Realmente Esto es lo que quiere Realmente ¿Está segura? ¿Seguro? ¿Sí? 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 Y la carta adicional Dice Eres luz Entonces dice Arcángel Uriel Provienes de la luz De la fuente Por lo mismo Brilla con tu propia luz Expándete No hay límite Ni espacio Ni tiempo Brilla E ilumina ¿Ok? Entonces bueno Yo creo que Queda bastante claro Ser honestos Con nosotros mismos Y Brillar Por nosotros mismos No sé Puede ser que Esta Negociación Que se haya dado Pues hubiera sido Tal vez un Este Un acuerdo Entre amigos Y tú Tal vez Quieras brillar Por ti mismo Es como No Ya no quiero ser Parte de Timbiriche Ya quiero ser solista Y quiero ser Thalía Por decir algo Noviembre La carta dice Self-respect El auto-respeto Y Dice lo siguiente Si se ve la carta Dice Honor and love myself Through my healthy actions Me honro y me amo A mi mismo A mi mismo A través de mis acciones Saludables Y La carta dice Fuerza Fortaleza De parte de Miguel Es la primera Carta que sale Un poquito Más fuerte En noviembre Y dice Arcángel Miguel Gracias Arcángel Miguel Por darme la fuerza Y fortaleza Para afrontar Esta situación Esta experiencia Me fortalece Y hace crecer Amén Eso no significa Que sea algo negativo Simplemente Nos está diciendo Miguel De que Tenemos Esa fortaleza Para sobrellevar Esta situación No se bien A que se refiere Con la de Autorrespeto Pero puede ser Que hayas tomado Una decisión De tomar otro camino Tal vez no Este a través De la honestidad El que pintaba Tal vez tan bonito Y donde Tal vez todo Estaba resuelto No se No tengo idea Y digas No Me voy por este lado Entonces Por autorrespeto Que tu Tomaste esa decisión De una manera Consciente Te está apoyando Miguel diciendo Tú tienes la fortaleza Y si lo puedes lograr Tú Tranquilo No está echando Porras prácticamente No Muy bien Y para finalizar Vamos a ver Diciembre Dice Present Moment Vivir El momento Presente Así se ve La carta Y dice I'm fully present In the here and now Estoy totalmente presente En el aquí Y en el ahora Es disfrutar Cada instante Cada momento Y dice Alegría Ok Dice Arcángel Janiel Decido vivir Mi vida Con alegría El hecho De estar vivo Es suficiente Motivo Agradezco Lo que tengo Y quien soy Me disfruto Y quiero Ok No se Estaba pensando Un poquito Todavía en esto Puede ser Que tomemos Una decisión De cambiar De país Por decir algo Y ya Cambiamos De país Es aquí Ser honesto Ser paciente Se van a dar las cosas Ya te dieron El visado Ya te dieron El visto bueno Ya se vendió La casa Que se yo Y llegas ahí Y a la mera hora Es Extraño Los tacos De México Por decir algo Y te entra Un poquito La temblorina O ya firmaste El matrimonio No se Y te entra Un poquito La inseguridad Yo creo Que por ahí Va un poquito El asunto Pero es Realmente Por eso Nos piden ser Honestos Con nosotros Mismos Porque nos está Pidiendo el universo En esta honestidad Del mes De octubre Es realmente Lo que quieres Lo que tú quieras Mi vida Yo te lo cumplo Pero dime Realmente Que es lo que quieres Y de acuerdo A eso Tomar esa decisión Y aquí Ya es lo que te entrego Y entonces En el momento Puede ser que nos abrume El cambio Que se yo Por decir algo Nos fuimos a vivir A Suiza Suecia Un lugar frío Y llegamos justo En invierno Y nos duelen Los reumas Y las articulaciones Y como extrae El calor De Latinoamérica Por decir algo Pero al fin y al cabo Es Vivir el presente Disfrutar de tu vida Y eso Te lleva a la alegría Porque es realmente Lo que tú querías Yo siento que este año Es de muchos cambios De mucha liberación De mucho goce De mucha cosecha De mucha abundancia De mucho amor De mucho bienestar De pues Ahora sí que Todo lo positivo Que se puede dar Te mando un abrazo De luz Donde quiera Que te encuentres Espérate todavía Fáltala de la Virgen María Es que se me está Acabando la batería Entonces la Virgen María Nos quiere dejar saber Para este año Lo siguiente Compasión Seamos compasivos En todo el año Dos mil veintitrés Y dice Yo veo y siento Yo veo y siento El punto de vista De los demás Con amabilidad Y los perdono Puede ser Puede ser que la gente No entienda Tus decisiones Que no entienda La situación Que no entienda Porque los cambios Que no entienda Y tú perdónalos Puede ser que tú Estés con el entusiasmo De es que te quiero Compartirme Entusiasmo Por todas Las decisiones Padres Que voy a hacer O no crean en ti Como estaba diciendo Puede ser De que no te entiendan Que no capten Este Lo que estás haciendo A las personas Que quieres Y hay que tener Que hay compasión En Y entender Que no puedes Compartir ese entusiasmo Que tienes Ante la vida Y ante Los cambios Que has decidido Para este año Este Pero hay Suficientes personas Que si Pueden Alegrarse Contigo Y por ti Por todos Estos triunfos Que estás cosechando En este año 2023 Ok Igual la compasión Hacia las personas Que te envidian O que no Quieren verte brillar Este O que lo intentaron Y no lo lograron Este Ser compasivo Ok Esto es de Suma importancia Es el mensaje General de la Virgen María Para todo el año 2023 La compasión Ante todo Ok Bueno Ahora si Te deseo un año Muy feliz 2023 Te agradezco que compartas Este Oráculo Anual Hazlo Hazlo llegar A la Mayor cantidad De gente Posible Que conozcas Porque creo que es importante Saber cuál es la guía Mes por mes Para este año Y Pues te deseo Que lo disfrutes Porque realmente Pinta Para ser un año Extraordinariamente Bueno Bueno Te mando muchas bendiciones Donde quiera que te encuentres Con mucho amor Hasta la próxima ocasión Namasté Donde quiera que te encuentras 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 Donde quiera que te encuentras